Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a tratar el tema fuente de alimentación que es un tema bastante complejo y con mucho contenido se puede hablar mucho rato sobre fuente de alimentación se pueden hacer varios digamos varios videos o varios artículos sobre lo mismo en este caso decidí para que me vean como estas clases son eminentemente prácticas como siempre les comento a mis estudiantes decidí filmar con una cámara que es esta que está aquí el espacio de trabajo a donde voy a manipular los componentes y con esta a esta decidí dejarlas para que ustedes me puedan ver y para poder ir transmitiendo mensajes y demás a medida que voy haciendo las cosas para esta clase vamos a usar este alargue que está acá que lo acabo de construir yo mismo porque los conectores, los enchufes que tenemos hoy en día vienen protegidos para que los chiquilines para que los pequeños no metan bondadientes, escarbadientes, alambres o cositas para dentro de los agujeritos que tienen electricidad y no se lastimen y yo utilizaba un enchufe que al meterle algo funcionara directamente que no estuviera protegido en ese sentido porque vamos a usar un multímetro o tester vamos a estar conectando y desconectando cosas y vamos a aprender hoy vamos a ver como se realiza una prueba de fuente de alimentación vamos a usar como les dije un multímetro como decía recién vamos a usar un tester de fuentes de poder y algunos otros elementos que les voy a presentar ahora este larguecito que está acá va a ser fundamental para nuestro propósito tenemos aquí el tester de red lo muestro es un tester al cual se le pueden conectar casi todas las terminales de una fuente de alimentación casi todos los conectores que tienen se conectan por ejemplo aquí aquí el conector SATA de energía aquí abajo el conector Molex que es para discos duros el anterior puede ser para discos duros este SATA puede ser tanto para discos duros como para unidades de almacenamiento tipo SSD de estado sólido aquí el conector que va a la placa madre voy a tratar de que se vea siempre bien lo mejor posible aquí los conectores que van a las tarjetas gráficas o a la placa madre como apoyo o como complemento de voltaje muchas veces para el procesador o para otro tipo de tareas de nivel gráfico hay casi muchas placas madre necesitan un conector que va directo a la placa madre y que no es este sino que es uno como siempre les digo a los estudiantes los que me conocen bien saben que hago bromas en clase y además a veces traigo mucho dato sacado de la realidad y que nada tiene que ver con la informática pues yo lo importo a la informática con un toque de humor por ejemplo el conector de Peñarol que siempre le digo a mis estudiantes yo saben que soy hincha de Peñarol pero no soy antinacional tuve el placer y la suerte también de criarme junto con amigos míos de hincha de nacional mi abuelo también materno de ir al estadio y de una época en donde al fútbol se podía ir con la camiseta de Peñarol a la hincha de nacional las personas que nacieron hace no muchos años esto no lo podrán creer pero si ustedes les preguntan a sus papás y a sus abuelos van a ver que les van a decir lo mismo que yo se podía ir y es más no solo se podía sino que íbamos éramos un montón de chiquilines que íbamos a ver éramos de distintos equipos de fútbol mayoritariamente Peñarol nacional íbamos una vez a la cancha a la tribuna de Peñarol y otra vez a la tribuna nacional a ver los partidos con las camisetas respectivas lo máximo que hacía alguno era ponerse una campera por arriba de la camiseta si tenía un poco de temor pero nunca pasaba nada lo que no se pudiera quitar los goles obviamente pero bueno volviendo al tema acá tenemos los colores de Basáñez rojo y negro tenemos los colores de Peñarol amarillo y negro y vamos a ver otro tipo de colores pero solamente para para recordar voltajes en la fuente de alimentación con un toque de humor ¿sí? simplemente eso como muchos videos hay como cuando hablo de Linux y menciono a Windows por ahí siempre hay un toque de humor que evidentemente los usuarios de Windows van a tener que tolerar porque si no no van a poder ver mis videos este bien vamos a usar un tester de fuentes de red perdón un tester de fuentes de alimentación aquí tenemos otros tenemos ciertos indicadores además del panel vamos a ver cómo se usa esto vamos a dejarlo por acá vamos a usar el clásico multímetro que usa el electrónico o el electricista no está muy limpito pero bueno más o menos el display la pantallita se va a poder leer sin ningún problema esto lo vamos a usar para para medir la la tensión de UTE ¿sí? la el voltaje que tiene el enchufe o la red eléctrica en las casas en las familias uruguayas ¿no? en los hogares uruguayos en los países del mundo se trabaja con determinados voltajes en Uruguay son 220 voltios 50 hercios vamos a ver por qué es eso también obviamente vamos a trabajar con una fuente de alimentación ¿verdad? como ven el polvo la tierra la suciedad evidencian que esto no es un aparato nuevo 0 kilómetros es una fuente que estaba funcionando hasta hace poquito en un ordenador aquí tiene las características la fuente no es una fuente genérica no es una fuente barata traducido al criollo ¿sí? al gran al criollo por ciento es una fuente genérica no es una fuente genérica es una fuente un poco mejor que la genérica pero tampoco es gran cosa es una fuente de gama es una buena fuente dentro de las de gama baja ¿está? aquí están los conectores el ventilador esto lo vamos a dejar por aquí también y por supuesto que vamos a usar cables para conectar la fuente de alimentación ¿no? aquí tenemos el conector hembra y aquí tenemos el conector macho ¿está? un conector o enchufe 3 en línea para la toma de corriente y un conector de este tipo que ahora no recuerdo porque se llama algo así como CG no sé qué o XT no sé cuánto después les voy a decir se los dejo acá en el video se los digo en otro momento porque no recuerdo memoria realmente acá pero este conector tiene un nombre tanto el macho como la hembra acá es hay una cosa que hay que aclarar antes que nada sobre los términos macho y hembra son terminologías de nivel electrónico que la informática importa no tiene más remedio que referirse a los enchufes de alguna manera y esto es una cosa que nada tiene que ver con las cuestiones de género ni con ningún ismo por ejemplo machismo feminismo etcétera nada más lejos de la realidad está en mis clases que dar que fomentar la ideología de género y mucho menos fomentar la ideología dominante ¿no? que tan mal le hace a la sociedad si bien no es lo único que le hace mal a la sociedad pero muy lejos de eso aclarado esto pudiendo decir libremente macho o hembra obviamente por sentido común las fichas macho son las que se meten en las fichas hembra ¿está? así que vamos a darle más vuelta al tema y refierámonos o hagamos referencia a esto que es lo que nos importa bueno primera cuestión en informática las cosas se hacen bien o no se hacen esa es la filosofía de trabajo que yo tengo o como me dice mi amigo Gustavo hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos ¿está? si lo hacemos mal van a quedar horrible imagínense con esas pero siempre recuerden esto la gran filosofía de Gustavo Juan hermano amigo del alma y demás se llama Gustavo y su apellido es Juan Gustavo Juan siempre me dice hay que hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos y yo lo recuerdo eso y tiene gran verdad otro día les voy a contar por qué dice eso pero las cosas las hacemos excelentemente bien después que queden más o menos bien o excelentes es otro nunca utilicen enchufes de estos esto les voy a decir ni por un momento para probar algo nada esto no se usa si no hay si no tenemos el enchufe a mano necesario no usamos nada esperamos hasta tenerlo porque miren lo engañoso que es esto este es el mismo cable no se si lo ven pero es un cable solo que tiene un enchufe un conector hembra que tiene tierra este con este del medio es la tierra es polo polo y tierra y termina y termina del otro lado en un conector macho de dos de dos puntas como puede ser que un enchufe tenga tres y otro dos que paso con el tercer que paso con la tercera pata que me la me la quitaron del juego bueno esto esta mal esto esta pésimo la conexión a tierra en informática y en electrónica y en electricidad en general tiene que ser respetada así que si hay tres conectores de un lado en un cable tiene que haber tres conectores del otro no nos dejemos engañar o sea que este tipo de cable en informática sobre todo en computadoras en rotadores switches no el cable que hay que utilizar es el cable que tiene el mismo conector hembra de un extremo pero que el otro extremo tiene el conector macho como corresponde de tres puntas si no es de tres la hembra y de dos el macho acá vemos bien queda bien clarito tres y tres está está bien aquí hay continuidad entre la tierra de la hembra y la tierra del macho están conectadas seguramente bueno podría ser que el fabricante no los no hubiera puesto que hubiera puesto dos cables por dentro de esto que no se ve porque es un un forro plástico todo negro yo que sé lo que trae adentro pero bueno nada eso se puede probar con el tester también se puede se puede comprobar con el tester a ver si a ver si si esta patita tiene continuidad con el agujerito de la derecha si la patita del medio tiene continuidad con la patita del medio y si la patita de la izquierda tiene continuidad con la patita de la izquierda de acá con el agujerito de la izquierda de acá pero eso lo vamos a hacer otro día no bueno lo primero que voy a hacer es conectar la fuente al alargue que les dije que hice recuerden que esto está acá arriba de la mesa por algo lo vamos a dejar por aquí y después vamos a volver por él bueno tengo una fuente de alimentación que tiene el conector hembra le vamos a conectar este conector aquí si? con firmeza las conexiones en informática se hacen con mucha firmeza también que quede bien lo llevan hasta dentro del todo con toda su fuerza no tanta fuerza como para pasarnos de fuerza y romper nada pero si con suficiente fuerza vamos a dejar todo este ramal de cables para este lado para poder testear vamos a conectar en el en el alargue a ver si es para este lado para este lado ahí se ve ah que estoy conectando se ve ahí les voy a voy a enfocar ven que estoy conectando el enchufe acá si? bueno ahí conecto está conectado las fuentes de ordenador no van a encender cuando las conectemos a un a una toma de corriente no van a encender directamente ¿por qué no van a encender? porque precisan una señal que no le estamos dando precisan que se cierre un circuito que nosotros no estamos cerrando que es el circuito que cerraría el presionamiento del botón de encendido cuando nosotros pulsamos el botón de encendido le mandamos un pulso a la fuente y la fuente arranca entonces ¿cómo hago yo? si esta fuente está esta fuente que está aquí está fuera del ordenador ¿cómo hago para probarla? para ver por lo menos a ver si arranca ya no estamos hablando de probar voltajes a ver si los voltajes están bien o qué voltaje da por la línea de Peñarol la amarilla y negra o qué voltaje da por la de Bazaña y la roja y negra o qué voltaje da por otras combinaciones de colores que puede llegar a ver ahí sino que ¿cómo prendo la fuente? primero que nada entonces le voy a pasar un dato si la conecto al tester de red la fuente va a encender pero nosotros queremos si no tenemos un tester de red ¿qué hacemos? vamos a tomar el alambrecito esto es un un alambre recubierto de plástico le vamos a retirar unos pedacitos de plástico del borde por ejemplo un pedacito de acá un pedacito de acá que lo voy a hacer yo con las uñas ahí retiré el primer pedacito no sé si se ve ahí ahí se ve lo muestro por la otra cámara ven que está peladito ahí en el borde y del otro lado también voy a hacer lo mismo le voy a quitar un pedacito lo voy a doblar en U de esta manera de esta manera dobladito en U con los extremos peladitos está forrado pero yo le voy a descubrir el plástico de los bordes nada más de las puntas o sea que lo dejo pelado en las puntas y lo doblo como si fuera una U ahora voy a hacer un doblez aquí a ver si se ve lo voy a doblar de esta manera con cuidado de no pincharme los dedos porque el estar trabajando en este alambre puede pinchar y mucho ven ven como dejé esta puntita que está acá la doblé como si fuera una U y voy a hacer lo mismo con esta que está aquí abajo a ver si se puede apreciar bien están las dos dobladitas en forma de U ¿está? bueno eso es primero que nada porque yo cuando utilice esta pequeña herramienta que acabo de fabricar de forma totalmente casera pero totalmente válida cuando la utilice para cerrar el circuito de la fuente no voy a estar recibiendo corriente en mi mano si fuera un alambre pelado yo también recibiría corriente de todas maneras la corriente que voy a recibir es mínima 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 e inapreciable para el ser humano yo puedo estar tocando este cable cuando esté conectado durante puedo estar tocándolo durante mucho tiempo y no va a pasar nada con mi cuerpo ¿si? porque el cuerpo humano resiste cierta carga eléctrica pero vamos a hacer las cosas bien como dijimos hoy ¿está? hacerlas excelentemente bien para que queden más o menos entonces siempre noto humor ¿está? entonces ahora lo siguiente va a ser la fuente está conectada al tendido eléctrico ¿está? y yo lo que voy a hacer es ubicar el ventilador esta fuente tiene dos ventiladores miren observen uno acá y otro acá es una fuente de relativa calidad dentro de lo que son las fuentes baratas es una fuente de unos de unos 25 30 dólares mientras además cuestan 5 dólares o sea que es bastante mejor no por el precio porque algunas cosas son baratas que son muy buenas algunas cosas son baratas y son mejores que otras caras pero en este caso la fuente de alimentación cuesta determinado tipo de trabajo fabricarlas y determinado tipo de costo entonces a mayor precio mayor calidad en este caso por lo tanto entonces les voy a poner ahí la vista del ventilador que lo dejé sucio a propósito porque a veces las cosas cuando están tremendamente limpias en este caso no se apreciaría el giro del ventilador ¿está? si apenas se puede apreciar un aspa del ventilador por lo limpia que está con respecto al interior entonces no se va a ver demasiado bien el giro entonces yo quiero que ustedes vean cuando empieza a girar la fuente el ventilador para que empiece a girar lo que tengo que hacer es cerrar un circuito ¿está? acá el cable verde que ven acá con cualquier cable negro que haya en la vuelta ¿está? no cualquier cable de cualquier color y uno negro sino cualquier cable negro y el verde que es uno solo recordemos que es el que le envía el pulso a la fuente de alimentación para que arranque ¿está? cuando la fuente de alimentación están en mal estado pueden llegar a explotar cuando se haga esto o sea si nosotros tenemos idea de que la fuente está bien vamos a hacer esto yo sé que esta fuente está bien voy a hacer eso cuando no sé traigo una fuente de alimentación de la calle que estuvo a la humedad no vayan a hacer esto esto ya se prueba de otra manera así que si la fuente está bien si sabemos que está bien si es una computadora que acabamos de de hacer ingresar al taller a nuestra casa para reparar que nos dicen mirá hasta ayer andaba o hasta la semana pasada andaba no hay problema ahora si es una fuente de alimentación que encontré tirada en la calle y quiero hacer pruebas no voy a hacer esto ¿está? después les voy a explicar qué tengo que hacer para justamente hacer pruebas de este tipo con fuentes que no de dudosa procedencia hay una forma de hacerlo después les voy a mostrar cómo así que lo que voy a hacer es mirar bien a dónde está el verde a dónde está el negro y voy a hacer un puente ¿está? ¿cómo hago un puente? ¿ven que esto tiene agujeritos? bueno en el agujerito del cable verde voy a meter un extremo de este cortador de circuitos y en un agujerito de un cable negro voy a meter el otro por ejemplo ahí ahí está metido solo en el verde no sé si se aprecia observese la continuidad que hay voy a señalar con una lapicera la continuidad que hay del cable verde hacia abajo desemboca en la herramienta que acabamos de hacer ahí se tal vez se aprecie mejor el verde continúa para acá abajo y ofrece un contacto acá ¿verdad? o sea que el contacto verde está ahí ahora tengo que elegir cualquiera de los cables negros que hay acá arriba y conectarle al otro extremo y es lo que voy a hacer ahora vean como se pone a funcionar el ventilador espero que se oiga el sonido ¿ven? está cerrado el circuito y la fuente comenzó a funcionar ¿está? esto que está acá es lo que hace el botón de encendido del ordenador envía un pulso para que se cierre un circuito normalmente un relé un relé es una piecita que puede estar como si fuera código binario puede estar en modo 0 o en modo 1 puede estar abierta o puede estar cerrada el envío de un pulso a través del botón de encendido cierra un relé que lo que hace es esto conmutar esto cerrarle el circuito a esta fuente ¿para qué? para que encienda esta fuente piensa que está encendida la computadora si hago eso ¿está? no lo voy a mostrar de vuelta porque esa es la gracia de los videos justamente que ustedes puedan retroceder y mirar bien y siempre teniendo en mente la gran enseñanza de Gustavo Juan hacer las cosas excelentemente bien para que queden más sonido ¿está? voy a dejar a un lado ese conector voy a sacar la fuente de alimentación para un costadito por ahora después voy a volver a ella vamos a volver a ella y ahora vamos a ver nociones básicas sobre el multímetro o tester el tester tiene acá arriba una pantallita que nos va a indicar la cantidad de corriente la conductividad o lo que sea que nosotros el amperaje lo que sea que estemos midiendo ¿está? el valor de lo que estemos midiendo yo lo que quiero probar quiero mostrarles que el voltaje que nos envía UTE no es perfecto yo les había dicho en una de mis clases que a nivel presencial y bueno y a nivel así en línea como estamos trabajando ahora les he dicho que UTE nos entrega 220 volt en realidad eso no es totalmente cierto UTE entrega un promedio entre 200 y 240 volt que quedan 220 pero esto trae alguna que otra disparidad en las medidas porque si nosotros medimos el voltaje que sale por los por los enchufes en Uruguay porque en Estados Unidos se utilizan 110 volt y en otros países se utilizan 240 volt etc acá usamos 220 vamos a medir el voltaje de la energía suministrada por UTE primero que nada hay que decir que un multímetro posee acá no se ve bien porque la cámara que estoy utilizando no es de gran calidad ¿está? la frontal es de mucho mejor calidad que esta pero pero esta cámara es la que yo podía mover para mostrarles todo lo que quería mostrarles entonces uso esto acá donde dice ACB podemos medir voltaje de corriente alterna corriente alterna es la que viene de la pared del enchufe corriente alterna es lo que utiliza el motor de la el motor de una heladera un horno eléctrico una estufa cuarzo etc eso es corriente alterna son aparatos que no necesitan transformar la corriente la utilizan así como viene así como viene se transforma eso en energía o en lo que fuera o en movimiento o en lo que fuera ¿está? eso lo medimos con este sector del multímetro no podemos seleccionar a un valor de aquí porque esto es corriente continua el tester sufriría las consecuencias y nosotros si nosotros razonamos mal de entrada el tester lo sufre se puede quemar se puede romper se puede averiar puede explotar incluso entonces tenemos que tener mucho cuidado yo ya quemé un par de testers en mis incursiones por la electrónica hace mucho mucho años atrás ahora soy una persona que tiene mucho más cuidado pero a veces los accidentes no ocurren entonces por más experiencia que tengas con la corriente que tener mucho cuidado y con los elementos delicados también ¿está? primero cuidado con nosotros mismos después cuidado con lo que estamos manipulando entonces lo que vamos a hacer es tenemos dos posibilidades para la corriente alterna hasta 200 volts y hasta 750 si nosotros queremos medir una tensión que va a estar en el enchufe que ya sabemos que es más alta que 200 volts no podemos ponerlo en 200 porque va a sufrir las consecuencias como hablamos hoy va a sufrir un mal funcionamiento un recalentamiento un sobrevoltaje etcétera que eso puede derivar en un montón de cosas que huele un fusible que tiene dentro que se reviente alguna resistencia que quede ni utilizado el tester entonces hay una regla en electrónica que está entre el 5 y el 10% normalmente a veces hasta un 20 pero vamos a ir a lo mínimo para haciendo las cosas excelentemente bien para que queden más o menos hay una tolerancia de entre un 5 y un 10% en la electricidad esto quiere decir que si yo estoy trabajando con 100 volts y a un aparato le doy 105 o 110 volts probablemente no haya ningún problema con eso pero si le doy 150 volts que es un 50% más de lo que soporta si va a haber consecuencias seguro entonces no voy a elegir 200 porque 200 queda se queda corto con respecto a lo que yo quiero medir si yo mismo les digo que Uten nos entrega una tensión que está en promedio entre 200 y 240 volts imagínense si en un momento Uten nos suministra 230 volts por algún motivo ya estamos más lejos del 200 todavía entonces lo que vamos a hacer es ir la medición la vamos a poner en 750 de corriente alterna ¿si? ¿por qué tiene dos escalas y no una sola? ¿por qué no tiene 1000 volts y ya está? bueno porque la precisión es mayor cuanto menor es la diferencia entre lo que quiero medir y lo que me sobra si yo tuviera un medidor que dijera 250 me vendría al pelo me vendría bárbaro y la precisión sería todavía mayor que ponerlo en 750 o sea que cuanto más alta sea la escala menor es la precisión de todas maneras este tipo de multímetro de tester son muy precisos así que no hay problema con eso ¿ta? vamos a usar la 750 volts y vamos a conectar directamente adentro del enchufe estas dos clavijitas ¿ta? que son las que trae el tester que están conectadas acá ¿ven? la roja y la negra otra vez vas años ¿ta? vamos esto termina en esto estas dos clavijitas rojas y negras terminan en estas dos puntas que son las que vamos a introducir acá en el enchufe sin ningún tipo de de miedo de temor ahí está ¿ta? tenemos que fijarnos que haga que no haga falso contacto porque a veces conectamos las clavijitas acá ¿ta? pero no marca nada entonces tenemos que moverlas un poquito ahí tenemos lo que yo les decía ¿ven? no solamente que es un poquito más de 220 volts sino que oscila entre 224 226 Ute lo hace muy bien esto más allá de todo porque fíjense que estamos transportando corriente como quien dice en bruto y sin embargo la oscilación son de 2, 3 volts en 220 y pico 2, 3 en 220 es un 0,1% un poquito más tal vez o sea es totalmente despreciable ¿ta? así que ahí queda demostrado que la la tensión de Ute no es exacta ¿ta? y que la fuente de alimentación de la computadora tiene que tener cierta tolerancia no puede trabajar a 220 como máximo tiene que tener una amplitud como hasta 240 volt por lo menos vamos a revisar eso mismo justamente voy a desconectar el tester de aquí ¿sí? lo saco las clavijitas y lo voy a apagar porque por ahora no lo voy a precisar lo voy a dejar a un costado porque no tengo tanto espacio tampoco como para estar llenando la mesa de materiales voy a volver a la fuente que aún como se ve aún está conectada a la corriente ¿sí? ahí está el enchufe conectado y este lado también está conectada a la corriente este es el enchufe de la fuente de alimentación no se deben manipular los elementos cuando están conectados en lo posible por lo tanto voy a desconectar la fuente y voy a manipular con confianza voy a observar aquí esta fuente de alimentación que trae una carta de datos ahí se los voy a ir indicando yo porque se ve confuso se ve difuso aquí lo que se ve es que de todas las de todos de todos los tipos de fuente de esta serie que se fabrican esta es la más potente esta es la única que tiene tengo justo una lámpara acá que no me deja ver estas fuentes se entregan en 350W 400W 450W y 480W bueno esta es la de 480 es la más potente de todas de todas las que se fabrican bajo estos estándares de esta marca y este modelo Genmax ATX Switching Power Supply este tipo bueno es la más poderosa de todas ellas que más me dice me dice que puede trabajar tanto con 100 a 130 voltios como con 200 a 240 voltios o sea esta fuente más allá de ser una fuente barata o más o menos barata que no es genérica recordemos tiene ya algunas posibilidades o algunas capacidades que la despegan de las fuentes muy económicas de mala calidad berretas decimos acá en Uruguay no es una fuente berreta ¿está bien? este una de las cosas interesantes de esta fuente es que justamente si yo la enchufo en Estados Unidos o en Uruguay va a funcionar igual no precisa reductor de voltaje no precisa nada las fuentes que trabajan con 110 voltios por ejemplo necesitan un transformador en Uruguay que vaya de 220 a 110 luego la fuente porque yo no puedo conectar una fuente que trabaja con 110 voltios directamente al tendido de 220 porque le estoy suministrando ¿cuánto? el doble del voltaje necesario evidentemente va a haber un problema pueden ser varios los problemas que haya pero por lo menos un problema va a haber se va a quemar el fusible interno o se va a estropear la fuente para siempre y también el fusible interno así que no podemos jugar con esas cosas esta fuente se autorregula autorregula su voltaje de entrada desde los 100 a los 240 voltios acepta todo y se autocorrige cuando detecta cuando sensa los 220 voltios hace lo que tiene que hacer para quedar fija recibiendo 220 voltios y transformando la corriente vamos a ver qué transformaciones les hace a la corriente qué transformaciones le hace esto a la corriente a la tensión y todo lo demás así que puedo enchufar tranquilamente esta fuente en cualquier país del mundo está bueno eso es una de las cosas buenas que esta fuente yo les dije que no es de las más caras es de las más caras dentro de las más baratas y no es genérica entonces ya obtengo ese tipo de cosas bien diferente a las otras que me traen o 110 o 220 y está así que voy a volver a conectar el enchufe en el alargue ahora la fuente está recibiendo tensión pero no está funcionando por lo mismo que yo les decía hay que hacer el puente el puentecito entre los colores a ver si se acuerdan verde y negro verde y negro y taquesisley gloriosa glorioso barrio barrio de la comercial y ya que estamos vamos a darle un saludo a los a los hinchas de Huracán Buceo yo soy de Peñarol y también de Huracán Huracán en el corazón y de Peñarol en la pasión pero bueno por temas de fútbol nadie se vaya a ofender que esto va con la mejor de las intenciones y le mando un saludo a todos mis amigos de Nacional entonces ahora no voy a puentear la fuente para que empiece a funcionar porque ya sabemos que funciona ahora vamos a a poner en acción al señor tester de red que es lo mismo que un multímetro lo mismo que este otro tester este es el hermanito digamos es un hermanito o como se le quiera llamar nada más que este sirve para unas cosas y este específicamente para medir fuentes de alimentación no sirve para otra cosa más que para esto pero para esto es excelente así que lo primero que vamos a hacer es conectarle este conector que es el que normalmente va a la placa madre en los ordenadores se lo vamos a conectar a donde corresponda en este caso es aquí ¿está? este con este vamos a conectar ¿está? ahí ahí empezó a funcionar se los voy a mostrar y empezó a hacer un sonido el tester ven que hago toda mi fuerza ahí está funcionando el tester de red ya está midiendo todos los voltajes de la red ¿está? a ver si apago esta luz que tengo acá capaz que se ve mejor no peor se ve bueno muy bien yo igual se los voy a ir leyendo no pasa nada ¿está? ahí tenemos los voltajes está midiendo la línea de la línea de 5 volt que está con 5.1 esta fuente entrega 5.1 volt en vez de 5 exactos pero recuerden la la esa cuestión de la tolerancia que es entre un 5 y un 10% más y menos o sea si esta fuente diera 4.6 volt o 5.3 sería más o menos lo mismo ¿está? por supuesto que tenemos que tratar de que sea lo más exacto posible es más que aceptable una una décima 5.1 o 5 estamos bárbaros recordemos que no es una fuente de las más caras por eso es excelente porque es de las más baratas o no no la más barata pero de entre las más baratas es excelente la línea de 12 volt ya tiene un poquito más de desfasaje está entregando 11.7 en vez de entregar 12 hay otro voltaje que hay que recordar que es el 3.3 que se utiliza más que nada en los procesadores la fuente de alimentación entrega entre otros voltajes el de el rojo y negro de Basáñez 5 voltios que es este que está acá rojo y negro Basáñez 5 amarillo y negro peñarol 12 voltios cuando vean los colores acuérdense de eso y creo que es el naranja con negro que entrega 3.3 si no es así después se lo voy a decir porque no lo recuerdo realmente ahora y prefiero ser honesto y decir la verdad no lo recuerdo acá está midiendo también la segunda línea de 12 volt porque ese conector que conectamos este conector que conectamos que es el único por ahora que conectamos aquí ya posee dos ramales de 12 volt como se ve acá no sé si se ve por el tema de los colores pero esto es naranja y estos dos son amarillos no sé si se ve que hay dos amarillos acá se ve mejor ven hay dos amarillos uno trae 12 volt que fueron procesados por una parte de la fuente y otro trae 12 volt que fueron procesados por otra parte de la fuente por eso son dos líneas de 12 volt el resto de los valores salvo este se los voy a comentar en otro video o en la clase porque es abrir otro hilo y se va a hacer muy larga la clase sobre fuentes lo que está indicando acá es que está faltando parte de la segunda línea de 12 volt censó una línea de 12 otra línea de 12 pero falta parte de la segunda línea de 12 por eso está haciendo pip 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 todo el tiempo no sé si se escucha si se escucha ahí bueno vamos a ver por qué el tema es este cable que no está conectado todavía entonces el medidor este el tester de red el tester perdón de fuentes de alimentación no sabe si es porque está conectado y fallando o porque no está conectado entonces para que no haga más ese ruido se lo vamos a conectar ahora si nos fijamos bien acá dice use correct conector no nos vayamos a equivocar acá porque podemos quemar el tester de fuentes tenemos aquí dice el conector 8p el 4p y el 6p significa 8 pin 4 pin 6 pin y los pin son estos agujeritos que tenemos acá vamos a conectarlo en el de 4 porque estamos viendo 4 agujeritos por lo tanto es un conector amarillo y negro de 4 pin así que lo vamos a conectar no aquí ni aquí sino acá y de la manera que entre si no entra de una manera entra de la otra en informática todo es así ahí va ahí está ¿está? entonces ahora que cambió cambió que acá no dice más LL ahora sí censó que está completa la segunda línea de 12 volt ¿está? una línea y media por decirlo de alguna manera venía por un ramal y se completa la otra mitad de la segunda línea con este cable ahora no hace más ruido ¿está? ¿qué nos queda medir? si nos fijamos bien acá tenemos aquí tenemos 3 indicadores más el de más 5 el de más 3 con 3 y el de 12 el 3 con 3 ya está indicado acá pero no nos olvidemos que los cables que tenemos conectados son el de la placa madre los dos de la placa madre los dos que van directo a la placa madre no hemos conectado otros cables de la fuente y tenemos un montón más vamos a conectar el conector SATA puede ser conector SATA de datos o de corriente en este caso es conector SATA de corriente y es así ¿está? es este enchufecito que está acá ven que tiene como una muequita que no es perfectamente no es una línea recta es una línea recta con una especie de L con un doblez minúsculo ahí bueno por eso tenemos que tener cuidado como lo vamos a conectar en el tester de red está la posición correcta recordemos que si no entra de una manera entra de la otra en este justamente no tengo marcada la posición o sea que tengo que ponerlo como entre directamente no lo puedo saber de antemano tengo que hacer pruebas bueno ahí se prendieron los LED que faltaban acá tenemos está testeando 12V 3.3V y 5V en el conector SATA en este conector SATA o sea que hay varias mediciones de los mismos voltajes en un ramal hay que controlar 12V 5V y 3.3V y en el otro ramal también porque recordemos que lo que está acá adentro en esta fuente no es un transformador que entrega 12V por un lado 3.3V y 5V sino que entrega más voltajes que esos pero además de eso los entrega por diferentes canales de forma independiente lo que vamos a hacer ahora acá tenemos otro conector conector de 6 6P este lo podríamos conectar desconectando el anterior si quisiéramos pero no lo vamos a hacer porque es es para mostrar lo mismo en definitiva así que lo vamos a dejar afuera acá tenemos un conector que yo les dije antes llamado Molex este es un macho justamente este es una hembra esto es al revés se conecta la hembra del macho en este caso ven ven ahí vamos a conectarlo vamos a conectarlo adentro vamos a conectárselo al tester de red dale con el tester de red vamos a conectárselo al tester de fuente de alimentación y le voy a agradecer también y le voy a agradecer también a la directora de Liceo IEP a Estela que me regaló este este tester de red justamente este tester de fuente de alimentación no perdón perdón fue Esther de la Utu de Paso Carrasco perdón a Esther le vamos a mandar un saludo en el caso de que vea este video porque nos hizo este regalo estaba allí en la Utu y no tenía destino fijo y lo regaló a este humilde servidor bueno ahí tenemos el tester de fuente de alimentación conectado en su totalidad tenemos el conector Molex tenemos el conector SATA de poder tenemos el conector 4P que yo siempre jorobo con eso de peñarol y tenemos el conector de placa madre hay otro conector que se puede todavía utilizar ya lo habrán visto acá que es conector para disquetera ya están de su uso ya no se usan más pero ya que ya que estamos vamos a conectar uno con otro no se si se ve ahí 4 pines 4 agujeritos así que vamos con él vamos con eso ahí está si hubiera si hubiera algún problema con esto esto se mostraría en la pantallita en esa pantallita en ese display ¿está? lo veríamos en ese display algún problemita que hubiera algún problema de voltajes o de lo que fuese se vería ahí bueno esto es la no se precisa un tester de fuentes de alimentación para saber si una fuente entrega los voltajes correspondientes lo que hace falta es medir el de Basáñez el de Peñarol a ver si el de Basáñez entrega 5 volt o 5 con algo el de Peñarol a ver si el de Peñarol entrega 12 o algo así y con eso estaríamos bastante bien lo podemos hacer con este tester ¿está? con este tester que le pongo acá pero con la sección de corriente continua ya no con corriente alterna alterna es la que viene del enchufe y continua es la que transforman estas fuentes de alimentación justamente para que las computadoras puedan funcionar los celulares los teléfonos celulares y las computadoras los televisores las radios todo eso funciona con corriente continua no con corriente alterna ¿está? la corriente alterna llega a debut y tenemos que transformarla si es necesario recuerden que lo que trabaja un corriente alterna normalmente son los motores de lavarropa los motores de la heladera del horno eléctrico una estufa cuarzo etcétera ¿está? voy a desconectar el tester de de fuentes de poder y vamos a hacer una pequeña medición justamente con el con el multímetro ¿está? vamos a prescindir de este de este tester porque mucha gente puede que no lo tenga este tipo de tester ¿está? entonces vamos a proceder con el otro como haría un electricista o un electrónico ¿está? una persona que está vinculada a electrónico ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para medir una una fuente de alimentación con un multímetro? cortocircuitar ¿qué colores? verde y negro recordemos eso entonces vamos a hacer eso justamente a ver si lo puedo mostrar acá no quiero errarle al verde y causar un problema entonces ahí ahí está está el verde la continuación del verde y cualquier otro negro que haya por acá o el cablecito negro ahí ahí está cerrado el circuito verde-negro recordemos bien creo que es el tanque Cisle si no es sepan disculpar y como vemos la fuente no sé si se ve pero está funcionando el ventilador el de arriba el de acá ese es otro otra ventaja este tipo de fuente que al no ser una fuente del todo barata ya tiene dos ventiladores miren que ya tiene ventajas muy superiores pagando un poco más ¿está? al fin y al cabo 20, 25 dólares o 30 no es tanto dinero es en el ensamblado total de un equipo no se nota si una si una buena computadora cuesta mil dólares que cueste 1020 no le hace la diferencia ¿está bien? no estamos hablando de un producto que cuesta 20 dólares y con una fuente así va a costar 40 dólares eso sí puede cuesta el doble pero entre 800 820 o 900 940 no hay ninguna diferencia ¿está? en definitiva no hay mucha diferencia bueno una vez que cortocircuité que cerré el circuito mejor dicho entre el verde y el negro y puse a andar a la fuente lo que voy a hacer es tomar el multímetro que lo voy a poner adelante de la pantalla pero esta vez no lo voy a utilizar en corriente alterna lo voy a usar en corriente continua y en todo el rango posible va 200 mil 200 milivolts 2000 milivolts 20 volt 200 volt y 1000 volt no voy a usar 1000 porque ya sé que la fuente lo máximo que me entrega son 12 voltios o sea que con el 20 estaría bien ¿verdad? la medida que más se acerque porque la otra sería 2000 milivolts que corresponden a 2 volt con eso lo hago papilla al tester y la otra serían 200 voltios entonces no lo que menos se pasa es el 20 ¿está? vamos a dejarlo por acá al amigo tester vamos a traer para acá el conector de peñarol a ver vamos a conectar de otra manera vamos a hacer esto ustedes ya saben que la fuente está funcionando no hace falta seguir mostrando eso vamos a poner al revés la fuente para que quede más cómodo voy a traer recuerden que vamos a medir basañas y peñarol ¿está? nada más porque otra medida sería bastante compleja vamos a tomar cualquier otro ramal menos el que está puenteado menos el que está cortocircuitado con el circuito cerrado por motivos prácticos y vamos a tomar conectores que nos permitan con amplitud introducir las clavejitas del tester ¿está? no vamos a tomar por ejemplo este de que ya está en desuso como dijimos hoy de unidades de almacenamiento unidades floppy o discos disquetes porque justamente cuando yo trate de introducir la puntita del tester no va a entrar el agujero muy chiquito como para introducir esto así que vamos a tomar un conector molex ¿está? este que está acá ¿está? este lo que voy a hacer conectar negro con negro y el rojo con o con el amarillo o con el rojo ¿está? el negro siempre va con el negro ¿está bien? el color negro siempre va al color negro ¿está? así que conecto el color negro aquí como se ve tiene cuatro posiciones esta o cuatro posibilidades esta ficha los cables negros están en el medio cualquiera de los dos sirve y voy a conectar primero con el amarillo para ver si mide ¿cuánto? 12 volt ¿verdad? negro y amarillo son 12 volt ahí tengo entonces ¿qué me marca el multímetro? 11.71 el tester especial para este tipo de fuentes me mostraba 11 con algo no me acuerdo cuanto hay que volver el video atrás después y mirar yo sobre todo tengo que volver cuando lo edite y eso volver a ver que me marcaba pero estamos dentro de la tolerancia son casi 12 volt 11.7 y algo son casi 12 ahora no voy a desconectar el cable negro voy a desconectar el cable rojo va mejor dicho la punta roja del tester el negro lo voy a dejar ahí porque me sirve para uno o para otro ahí me quedó el multímetro en uno haciendo uno cerramos podemos abrir el almacén ahora sí bueno voy al al rojo ahora ya me di el amarillo que ya sabemos que son 12 volt ahora ya me di el rojo ahí tenemos está entregando 5 volt creo que el otro tester me marcaba 5.01 este me marca entre 5.01 y 5.03 son de muy alta precisión las dos herramientas así que no se preocupen por eso si yo quisiera seguir midiendo voltajes voy a tener que agarrar o tener que tomar el conector de placa madre porque si ustedes ven el conector de placa madre es el único que tiene un montón de colores los demás tienen solamente basaña y peñarol ven porque hago la broma esa porque así nos queda ¿qué voy a hacer? voy a desconectar las dos puntas ahora y voy a ir al conector de placa madre que es este que tengo acá vamos a hacer una medición con el naranja a ver si el naranja eran los famosos 3 volt cualquier conexión de color negro me sirve para conectar la puntita negra del tester así que voy a elegir esta ya el conector de placa madre tiene los agujeritos más más pequeñitos por lo tanto no voy a hacer mucha fuerza en esto lo voy a dejar más o menos ahí voy a conectar con un naranjita a ver y vamos a ver que mide 3.3 como les dije hoy justo me quedó la cinta del cable acá no puedo creer ahí lo tenemos ahí no lo tenemos vamos de vuelta ahí tenemos 3.4 de 3.3 que tendría que estar entregando la fuente o sea que es una fuente que está en muy buen estado no esperemos 3.3 exacto 5.0 exacto y 12.0 exacto por eso dudo que lo dé alguna fuente de alimentación y si lo da es una fuente muy cara muy cara una fuente para computadora estilo jugador estilo gamer muy cara estamos hablando de 200 dólares o más no justifica porque ahí si con un dinero si con 500 dólares yo me hago una computadora no le puedo recargar hasta 700 dólares por una fuente de alimentación así porque no justifica ese ordenador no tiene ningún componente que produce una fuente de alimentación tan delicada y tan robusta a la vez tan delicada al medir voltajes y tan robusta al permitirnos una potencia tan amplia y demás entonces ahí queda más o menos todo lo que tiene que ver con mediciones de fuente de alimentación como hacerla funcionar cuando no tenemos ningún tipo de multímetro o tester simplemente podemos probarla a ver si funciona si claro puede funcionar y estar entregando en vez de 12 volt 15 nunca lo vi eso no creo que este aparato sea capaz de eso yo creo que ante una falla de ese tipo se corta solo un fusible que tiene dentro y ya está así que vamos a dejar este video sobre mediciones por acá y vamos a hacer otro de qué tipo de corriente es la que viene y qué es lo que hace esta fuente de alimentación porque hasta ahora fueron mediciones lo que hicimos si